No quiero de tres, no quiero de tres, ¿ok? Tampoco quiero de dos, pero no quiero un triple, o tres. They need one three, if not, they don't arrive. Take care of the ball, ¿ok? Take care of it. If there's no pass, there's no pass, don't they? Try, guys, try to do this. Hemos sacado la dureza, tío. Me empuja, me empuja, me empuja, me empuja. Pues agarro el valor y que no se espalda, tío. Dejad de quejaros. Dejad de quejaros. Este es el arbitraje, dejad de quejaros. ¡Está de quejaros en el partido! No perdemos de dos depores al arbitraje, ¡ah! This is no basketball professional, man. Let's go, it's a very time, please, 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 hit it. Let's go, guys. We have done amazing defense the last two or three, so keep doing one more. One, two, three, two, three. No se ha acabado, ¿eh? Nos cogen dos rebotes y nos meten una de transición fácil, ¿eh? Saliendo de minuto, ¿eh? Nos ha acabado el partido, ¿eh? You play well in offense, you miss, no problem. Venga, seguimos, seguimos, no pasa nada. Estamos jugando muy parados. Hay que jugar con un poquito más de ritmo en transiciones. Sí, es low one, fast. Tendré una mica o dopla. Tendré jugar a mi ritmo, estamos parados. No quiero que os cambiéis vuestra forma de jugar. Si hay tiros salos hay que hacerlo, no tengáis miedo. No pasa nada por fallar. Lo siguiente, a creer en vosotros y hacerlo. Yo quiero que tú me digas, sí, pero hazlo. Hazlo, hazlo, porque están jugando muy fácil y no estamos jugando. No estamos jugando, porque están jugando un jugador de ofensión. Tres tiros, ¿eh? Y están jugando a la última. Vamos, vamos, vamos. Resetemos nuestras manos y podamos jugar en nuestro estilo. Nuestro estilo. Nuestro estilo.